bueno chicos vamos a buscar a otra persona en este vídeo vamos a regalar 2000 de oro más pero esta vez lo haremos de una manera distinta vale voy a regalar dos bolsas de agujero portátil que valen creo 700 cada una o algo así y mil de oro a la próxima a la persona que me lleve a a dónde a dónde no a la peluquería vamos a seguir con lo mismo ya quizá en el otro en otro vídeo miro de cambiar vamos a ver si puedo encontrar a alguien que no haya venido hasta ahora lobel iré lobel iré o red label a ver mira le voy a pedir al al one shot de éste a ver qué hasta en grupo está en grupo tío qué putada está en grupo quién es éste rock head a ver éste un caza perdona me podrías hacer un favor a ver si contesta de momento no contesta me podrías llevar a una peluquería a ver a ver si me lleva o no aún no he pillado a gente que sea mala onda o sea simplemente los que no me querían llevar los que no me querían llevar y tal no me directamente no me aceptaba en el grupo pero bueno a ver a ver a ver qué tal la verdad es que me gusta hacer estos vídeos porque son un poco distintos sabes o sea en plan es algo que no he hecho en mi canal y es algo que que la verdad es interesante porque joder regalar así de chill yo que sé 2000 de oro una moto luego vamos a regalar alguna cosa más seguramente a ver voy a seguirle bueno tengo que ir pensando otros sitios porque lo que pasa es que claro cuando la gente empieza a ver estos vídeos no sé sabes si pido que me lleven a una peluquería igual se pueden llegar a pensar que soy yo sabes si lo han visto o sea debería hacer algo distinto probablemente hacerme otro PJ distinto yo que sé ya veremos de momento que me lleve esta señora la buscadora Rockhead y a ver que a ver a ver el Leobar no la encontraba la peluquería o sea la de aquí sí pero la de Luna la agenda no la ha encontrado tío mira esta sí que sabe dónde va esa cabrón una cosa antes de que te vayas a ver a ver a ver que dice ¿sí? esto es un vídeo para Youtube te he troleado le voy a poner troleado aquí está tu premio vale esta señora también ha aceptado te manda saludos Morrowind nada chicos voy a dejar el vídeo aquí vale yo con sueño pobre pobre gracias por traerme un placer si quieres pásate por el canal al menos me ha regalado o sea al menos me ha dado las gracias y me ha tirado un beso es buena onda esta señora con que nada chicos dejo el vídeo por aquí pues sí bro nos vemos vale chicos dejo el vídeo aquí espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vamos a ver si podemos regalar la mascota ahora esta mascota creo que vale 7k o algo así o sea que ahora vamos a darle cañita no